Bueno, vamos a ver, esto se suma a otra serie de medidas que ya Portugal había tomado anteriormente, hace ya varios años, de, por ejemplo, si eres un jubilado, no pagas impuestos en Portugal si resides allí, por supuesto las empresas, por supuesto los patrimonios, o sea, todo, beneficios fiscales para atraer patrimonios, talento, empresas, todo, pues lo que hace un país sensato. De hecho, hoy mi querido compañero y amigo Carlos Cuesta, esto, perdona, Carlos Segovia, que también, querido amigo también, en el mundo, acaba de publicar que desde 2018 ha aumentado los españoles que declaran residir en Portugal un 23%, y son ya casi 16.000 españoles que residen en Portugal para pagar menos impuestos. Así que mira, esta idea de que yo hago un impuesto a los ricos y les subo, o de patrimonio, porque al final todavía no saben muy bien la fórmula, porque como se solapa con el patrimonio, no puede haber dos impuestos que graben lo mismo, entonces tienen ahí una cierta preocupación o una cierta, que todavía no saben muy bien cómo hacerlo, vamos. Pero bueno, en todo caso, el de las fortunas, que lo hizo Francia y lo tuvo que quitar porque se le fue todo el mundo en desbandada, pensar que tú pones un impuesto a las grandes fortunas o que exprimes a las sociedades tanto que es imposible ya que nadie quiera venir y las que están, pues dejen de invertir y al final eso se convierta en paro, como todo el mundo sabe, es pensar, ¿no? Yo hago estos impuestos y la gente va a estar de brazos cruzados mirándome a mí, esperando a ver de qué va la legislación y a ver si me pillo o no. No, perdona. O sea, cuando tú creas esta inseguridad jurídica, la gente sale huyendo porque empieza a ser confiscación. Entonces, ahora mismo los despachos de abogados y los grandes bufetes están llenos de representantes de empresas y de patrimonios, que es que patrimonio 3 millones, mira, hoy déjenme que os explique esto, aunque me explaye un poquito, pido perdón, después os dejo. Bueno, esta mañana un experto del Círculo de Economía ha comentado lo siguiente. Tú imagínate, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas, un patrimonio de 3 millones. Un jubilado que durante toda su vida laboral ha conseguido tener 3 millones de euros. En patrimonio, no en líquido. Bueno, lo tiene de momento en patrimonio, ¿no? Que es lo que te van a grabar, ¿no? Te da igual. Si tienes 3 millones en la cuenta corriente, también tienes que pagar impuesto a las grandes fortunas. O sea, tú tienes más de 3 millones. Vale, pues este jubilado tiene 3 millones porque ha conseguido ahorrar durante toda su vida. Ya está jubilado. ¿Sabes lo que le van a soplar cada año a ese jubilado? Todo lo que le dan de jubilación. ¿Qué hace ese hombre? Tener que ir viviendo y tirando de sus ahorros. Porque la pensión se la lleva el Estado por el impuesto a las grandes fortunas de los 3 millones. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. O sea, que cuando hablamos de los ricos, de los del puro, de los cenáculos y de la tal, al final es un jubilado que ha ahorrado toda su vida para acabar sin pensión porque se la sopla Hacienda por haber ahorrado toda su vida. Entonces, no se van a quedar paradas ni las empresas ni las personas y se van a buscar la vida porque no están esperando a ver cómo me saquean y cuándo y de qué manera. Así que yo creo que va a ser muy perjudicial para España. Por supuesto, no van a recaudar lo que dicen porque les ha pasado con la tasa Tobin, les ha pasado con la tasa Google, que al final la gente no es tonta y no está esperando a que vengan y le metan la mano en el bolsillo. Entonces, esto es malo para España porque no va a traer talento. El talento que haya se va a salir corriendo porque al final, si te van a estar breando porque ganes 30.000 euros o 40.000 euros, pues ya me contarás. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer?